¿Alguien vuelve a morir esos cosos? Pasamos por la biblioteca y ahorita una nueva tormenta que se cierne sobre ella. ¿Qué? Una tormenta. Ponme al corriente. Acaso no, solo tengo que volver a unos libros atrasados. 11 tipos no vio que tormenta violeta arriba. Hay que restar al clima. ¿Qué sabemos con esto? Creo que... Escuchame por esto yo. Eh, bien. Hasta acá se me siente incómodo. Conexión de leones. ¿Esos son leones? Por Dios, no se ve nada. Estoy pegando, clicando. No van a llegar tarde unos libros. Las reglas son las reglas. Me gusta el aparcamiento que quieras decir adiós. Jajaja. Jajaja. Tormento y fantasas. Cartel. Silencio. Libros. Estuvieron para que era el peso del ordenador. La planta. Chino. Años. Buscar pruebas. Has obtenido un botón. Ay, me desapareció todo lo de la... No. Fotocopiadora. Cuando te robas el carnet, Doris te hace una fotocopia del culo para el archivo. A todo el mundo. Ahora que lo pienso es solo el mío. Ok. Es precioso el ejercicio. Muy bien, Dulé. Te regalé a Doris la última vez que me puso una multa. Esta vez voy a tener que superarme. Tipúsculo. ¿Qué es esto? La gran para parpadear. Púsculo de oficina. Voy a agarrar una tijera. Un ordenador. El ordenador está roto. No está roto. Está hueco. Para que puedan guardar más libros adentro. Pues eso me parece muy inteligente. Apelera. Los rosos en rojo. Los violetas en azules. Ya nos prestamos más libros por no devolverlos pronto. Van Durex. Tijeras. ¿Vamos a hacer algo con este calendario? Para un botón. El ascensor viejo en las escaleras. No tenemos. Hubo un incendio y lo único que se quemó fue la escalera de incendio. Buenísimo. ¿Terror? ¿Qué es esto? Estaba de lectura. Ciencia ficción y fantasía. Infantil. Recepción. Yo me imagino que poniendo esto acá no. 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 Un botón roto. Sixterra fobia. Miedo al número cuatro. En Chile es bastante común que los edificios no haya cuarta planta. Pues aquí hay cuarta planta, pero la que falta es un botón. Muescil. Muescil. Tiene respuesta para todo, eh? un bombote de a poco segunda planta la tatua parpadeo su infantil ¿vanada acá? no selección a ver la aventura del caballero de oscuridad ay no, que idea que quiera ir que raro que son los juegos de click este es Paula de la aventura tras su turno ¿me estamos moviendo solo? ahora no tengo para conseguir uno carnet de biblioteca viejo poete hay que descubrir que tiene que ir al espacio ok, la mina de metal el niño un carnet de biblioteca Paul Conway tiene cara de creído fantasía de muerte asfixiada a la luz de la luna estrangulada con su propio sujetador nan las curiosas aventuras del Dr. Q el Dr. Q que bueno bueno, la gente está loco se está moviendo solo y es un cuentacero bueno no es nada básico para allá hay un nene no sé qué tal tiene palabras col... hay un libro flotando creo que me lo puedo leer de puta ¿está hablando con el oso? no puedo para mi edad he leído un libro sobre libros para niños de mi edad y todo van de niños magos y perros parlantes vale, voy a probar espero que me guste que ya no me he leído todos los libros sobre el niño me voy a preparar por las texturas un trem vamos a tratar de ir por partes un robot mascota hay que alimentarla robot caricia de la tripa me decía dominar a la humanidad va a estar en su lado cuando suceda lo inevitable ¿con qué libro magia lo has aprendido chico? no es magia, es... nada ¿es el... Teddy no es el... de la casa de la nena? en la corriente eres frío libros ¿por qué tus padres no te quieren? nice muy buen libro para dar a los chicos bebé malo provoca un disturbio ok, guardería en boca al diablo señor asaura todo debajo no está bien asentado lo que me hace pensar que se ha movido hace poco un visor ahhh eso es de... jajaja como eran los de disney, no? ese momento como éste es lo que he hecho al menos de hacer la ronda ehhh ok hola, hola amigo ¿con quién estás hablando chico? no voy a subir a este nada he oído lo que le pasa a los informes de vuelta, va de vuelta, va me... no es siempre muy chato que todo acá si quieras esto no tiene nada que ver con él, ¿no? no se pasa ¿qué pasa si se vuelto? lo 3 hay un cuadro profesor, teador y biblioteco jajaja esto es mentira Aficiones hazlo tú mismo Dame las empresas que busco de niños Están forrados para pagar a niños Estas palabras originales No, no, no quería cliquiar otra vez Un maniquil saltando Usted también saltaría si le metiera un palo por el culo Usted tiene un muy buen puto Ok, llevo el regamento Pinceles son falsos Para que los niños no pinten los libros Libros sobre aficiones Hacerse unos pantalones con un celofán Que tus bajos sean sostenibles ¿Cómo hacer uno mismo las cosas de hacer un ritmo? Yo soy muy buena en eso Le digo a mi hermana que lo haga a ella Muy bien ¿Esto? Listo Entonces el tipo con el palo en el culo Y sigamos Sala de lectura Hola señorita Pensaba que no había nadie Se llama Raxa Que la X a veces lee J O sea que se llama Raja Bien Raja Hola, hola Raja Vení a estudiar los sucesos extraños Siempre investigando ¿Querés compartir lo que has averiguado? La verdad es que no mucho Tienes tener concentración de energía en la habitación de al lado Estoy buscando el internet A ver si encuentro el modo de ver con esta cosa Ah bueno, hay internet Pensé que era más viejo Pizarra ¿Quién no necesita Tiza en el siglo XXI? La mayoría de la gente Tiene razón Bueno, pará Yo en la universidad Usaba un Tiza como TAP En 2009 El tiempo siempre parece Detenerse en lugares aburridos Como en las bibliotecas Los libros No hay nada de contrabando Ojalá No hay manada acá Bueno Sala de microfilms Lector de microfilms Ah Un archivador ¿Quién tendría tantos archivos como en estos muebles donde guardar? Ah, ah, ah Nos ha dicho la palabra mágica ¿Qué pasa si esto se averiguó la contraseña? ¿Qué palabra mágica? Por favor Radio energía como decía Raksha Raksha Creo que puede ser una pista Hay mucho para llevárselos De momento, visor ¿Cortaste alguno? Esperemos que haya los tijeros Tijeros Agárralo Voy a meter aquí algo Que me permita leerlo Ah, desapareció la tijera Ah, ¿podés? ¿Vera? Ah, bueno Los Spidermods lo han vuelto a hacer Son como si estuvieran derracho Cuando lo que hicieron fue incendiar otro estadio Ah, el ruido Grave recortes de personal en la biblioteca pública Si es que Doris es mayor, pero eso es bastante exagerado Sobre la pena que aquí trabaja muy poca gente Cuidad de voluntaria Tiempos duros Suministro de ordenadores va hacia arriba, arriba Abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha Fatality Ehmm Ok, lo tengo que acordar Justo yo, me lo tengo que acordar Bueno, pero es dos veces arriba, dos veces abajo, izquierda, derecha, derecha, vea Bueno, capaz me lo acordé ¿Qué vas a indicar? No pasa nada El detective chiflado afirma que las pintadas de un adolescente eran un ritual para revelar a los muertos que caminan entre nosotros ¿Qué edad soy yo? No acuerdo de este caso ¿Qué demonios? Eh, hola, ¿quién eres? ¿Y cómo se lleva aquí? Un fantasma La verdad es que eso no me dice nada La ayuda está disponible para aquellos que saben cómo obtenerla Venga, vale, voy a pecar Dime ¿Qué es conocido? ¿Qué es conocido? Creo que no era el apellido del carnet Yo no lo sé Vale Sé que el cobarde de Kits se está protegiendo en la habitación secreta Y con su enorme poder grande de estas horas Y no está en el interior ¿No? ¿No más? ¿No más? ¿Con quién hablar? Con La verdad es que no te voy a acordar con este cambio ¿Qué es lo que yo vi recién? Ah, no, con un buen A ver qué podemos contar en internet No, es lo que yo vi recién arriba, arriba, abajo, abajo La de la izquierda de la derecha Vea Ya conecté Habitación secreta Poder abrumador del interior Lo pillo Ok, ya está, lo voy entonces ¿Se va a quedar con el visor en la cara? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no estoy viendo a fantasma? Le robo señor un momento de su tiempo ¿Otro más? Ah, otro espíritu, sí Con su pregunta, pues, ha respondido la mía, eh Perdóname, pero me gustaría saber si ha visto En sus viajes de desinvergüenza de Krogly El mismo Sabía que andaba perdiendo por aquí en alguna parte ¿Le habló de una habitación oculta? Sí, pero ese lo ve a ver No está que la bestia haya desaparecido Ok Este no lo ve claro porque es como ¿Por qué va mirando por un visor respecto? Se me juego a lo que estoy jugando No hace falta que... Eh... He conocido a tu amigo, dice que no dejas de espiarlo ¿Por qué quieres entrar en esa sala de la que hablaba? ¿Qué no usas el ordenador para conectarte? Dos palabras Navegación segura Por favor, espérame aquí y pórtate bien Acá el... Ah, tiene una llave Acá mirola es escritora Sí, pero no como esos pijos Ok No, escribió literatura de ficción Yo escribía cosas útiles sobre cablear una casa o hacer la fontanería ¿Crees que pudieras agregar el ascensor? Con el material adecuado podría, claro Me haría falta un botón nuevo Toma el toate Bueno, puedo pero no haré nada Necesita ser conductivo para que el circuito funcione Ya Era aluminio igual Más o menos No conduce mucho Pero te voy a creer A ver, parece que sigamos unos minutos para arreglarlo Y se fue Esa puede arreglar el ascensor Mirador y el agregador arreglado porque tiene el botón del ascensor Saben que no lo ve, pero me está siguiendo Uy, llueve Parece que de ahí se puede llegar al tejado Menos mal que está cerrada Preferiría no volver a salir en plena terapia Un montón de libros que parece que no encajan en la biblioteca Como ¿Cómo cocinaron dinosaurios alguna vez cazas uno? Ternido tras modas Claramente es la velum Contabilidad de MMO Compete tener valquero virtual Siempre escribió Uy, no, Edgar Allan Poe Capo, mal Lucro Ay, lo amo No son capaces de comprender el terror que vamos a jugar Estos juegan con los habituales cliché Son historietas baratas, no da ningún miedo Como muchos lugares sobre el salto Hijo de puta Charlatán, frado, detrimador ¿Por qué has escondido mi libro, Eddie? Te repito otra vez que no tengo tu libro No fueron contemporáneos igual, ¿no? No me puedo creer De esto Me gusta más Lovecraft Pero increíble que estén A ver Ah, ok ¿Tendrá algo que ver esto con Con la contraseña? ¿Qué está pasando aquí? Yo no me llevo a su libro Soy así infantil De Pliton ¿Por qué no se lo dice? No me hace caso Está convencido de que lo escondió Para que la gente saque más mi libro Que lo suyo Me da igual que su Seike Sea más moderno Mis horas son muy superiores No, 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 me parece Se está cortando como un niño Yo coincido, amigo Lovecraft Pero bueno Destroza la mente toda una generación Con mi terror ateo Con tu voz sobre ateo Fue Cárcel sobrenatural He empezado hoy Espero de aquí Ni una palabra Ah, será el libro que Estaba flotando ya Yo creo que acá no puedo hacer nada Porque No sé dónde debería que buscar No lo verás Osta Velas Libros El león estaba acá ¿No? Ah, está con el que está hablando Devon Esto era un niño Que puede ver a los muertos Eso no me va Me dan miedo los fantasmas Jajaja Jajaja Por favor El libro de Lovecraft Se tardó Y él No hacen más que pelearse Por quien ha escrito el libro más terrorista Me llevé el libro Con la esperanza de que así dejaran de discutir Parece gente Pero se te hace también No piensa hacerlo Es como evitar que se peleen Ni lo sé Ni lo importa Si quieres este libro Es que paren Un libro que le da más miedo que los suyos Ok ¿Puedes pasarme esto al otro lado? ¿Fantas más? ¿Qué tonterías están viviendo en la cabeza? Los juegos son mis amigos Bueno Esto lo es Los menos amistosos Yo creo que eso me interesa No creo que el libro del mundo Eh ¿Qué tonterías están viviendo en la cabeza? No A ver ¿Qué nesas? No pierdas ni la cabeza No es que yo ni la cabeza Ahora vamos la otra Adnan No me hablan Que ellos estaban con las que eres A ver ¿Por qué te da más? lo que va a hacer que los otros dejen de pelear acá yo sí llegué a venir cortafuegos cortafuegos, ahora que está sorprendentemente bien protegido, creo que a Doris le preocupa que hay un error y lo relato quiere que te la dé para que puedas usarla, por favor no está en este obrego, la contraseña, pero solo necesito 1,2,3,4 lo he configurado para que navegues todo lo que quieras cierra la puerta a la escalera esperamos un placer ayudar a saltarse la ley a un hombre que ha de cumplirlas mejor no hablar de ello, pero espero que me desigualen el historial los ojos de la bestia miran en otra dirección en el aire es más puro no es así, no importa, mientras en esa habitación se puede evitar ahora, ¿ya puede contar lo de la sala oculta? diré lo que sea detrás de la sección de terror de la cuarta planta hay un lugar secreto allí se encuentra origen de la contaminación de un fantasma que refleja este biquitín un encuentro uno de los libros de la sección L es en realidad una palanca tiré de L y arregla esta situación, que Dios le acompañe buen hombre es un charrete que se hubiera a la cuarta planta y abrirlas a la secreta no, la verdad por intuición joder falta el libro que Chips mencionó eso de que era fan de Lovecraft estás viendo la sección de Locra demasiado ateo para mi gusto me gusta si el libro perdido es el que se llevó Blyton oooook pero si se lo llevó, ¿cómo va a ser de palanca? el plantil de Blyton, ¿por qué no se lo hizo? en esa casa da una ciudad ehm, ok necesito un... ¿están hablando de Stephen King capaz? no 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 la verdad no no porque no esta ¿Cómo puede ser que dejen de pelear? No, vamos a llevarla al bibliotecario ¿Qué está leyendo? Discusculo La chica que se enamora de un vampiro diurno ¿Qué? Por el baile de graduación, él prometió llevarla, pero al final... Bah, no importa. No pasa de noche, le entra mucho sueño Ah, ok Suena fatal Sería tu más prestado a ese libro que estás leyendo Para sacar libros necesito un carnet de biblioteca Puedo inscribirme en uno, ahora no puedo ayudarlo Estoy leyendo lo siguiente Si mi vida tiene multas, apuesto a que te gustaría que me dejaras hacer un trato ¿Por qué está cerrada? Me da la llave, me da la llave Por favor se pone acá Ok Me gustaría sacar el libro que está leyendo Voy a sacar... ¿como este? Como este sí, va bien Pero no este en concreto, no es suyo, ni siquiera tiene su foto Me siento como si estuviera en clase plástica Carnet de la biblioteca Pegajoso ¿Qué me dijo? Pegajoso y sin fotos ¿Me estás para sacar una foto? No, es que no quiero meter en la cara, pero necesito una foto de mi ¿Qué hay que hacer por eso? O sea, pegué una foto en blanco y negro, solo un... Ah, no ve nada la vieja Listo Paul, sí, se llama... me llamo Paul Como pone en el carnet, mi carnet Paul, 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 Paul La novela de Milo Stephenson sobre vampiros diurnos La novela de Milo Stephenson sobre vampiros diurnos Sobre llevarlo así, me pongo malo ¿Por qué hay un tipo con una mano sosteniendo una banana? ¿Por qué hay un tipo con una mano sosteniendo una banana? Yo no creo que pueda decir que este libro es mejor En el libro, no, no, no es, es esto La novela más terrorífica fue más escrita, no la ha escrito ninguno de los demás Adolescente, ¿no? Vampiro diurno... suena aterrada Su buena existencia me da escalofríos ¿Por qué es mala? ¿Puedes creerte que hiciste el gatón espeluznante? ¿Puedes creerte que sea tan popular? Se fueron bien, ha de contar el libro casi de palanca, digo yo Listo, señora, dejamos de pilear Dame el libro Gracias Me estropeo el truco del niño No sé que ha encajado, he hecho un ruidito. Deja que lo adivine, va a sacarte aquí para cubrirme en la primera estación. Mágica, la guía de Lester Crowley del popular juego de magos. Diagnóstica de demonios y fantasmas. Todos son los objetivos de contrabando. Vaya porquería tesoro conmigo. Hechízalo, aunque no quieras. Invocar espíritus, a lo mejor si lo cierro lo pongo a fin a esta situación. Ahí. A ver si cabe el otro para cargar el 3. ¿Basta el tejado? O sea, la tengo que subir de alguna forma. Infraño. Más libros. Tabla periódica, los elementos mágicos. Una gorra de béisbol. No la da, no. Las velas, libros, el necronominium. ¿Qué es de aquí? Con una pulilla a la llama me atraen las energías. Ahí está la electricidad, los libros tenebrosos. Hasta bien encendió velas para que dé más ambiente. Voy con un muy grande, no tiempo, pero puedo traerlo a ver dónde cae. Tira el cráneo. Que desaparezcan las cosas, así que el juego se vea un poco más fácil. En general, siempre en estos juegos combine que los objetos no desaparezcan. Espero que no haya roto nada. ¡Gracias! A ver dónde cayó. ¿Qué tipo está viendo porro en ese pantano? ¿En serio? Niño, me percate que eso hubiera pasado Sí, por aquí va a la intimidad, pero algo es Estaba buscando una calavera ahora Acá está la calavera Dame niño, ¿sabes lo que es donde acaba ese respiradero? No, no hacía mi intención Hacer que estaba sola, así que me dejé esperar Me encontré con un montón de libros nuevos Porque leí daba miedo y salí corriendo Un poco parecen los fantasmas, pero me gustan Porque así tengo amigos No soporta mal, arréstemos por allanamiento Allanado tu sala de libros ilegales Digamos que vamos cargos al menos entre sí Que se venga conmigo los lobos de sangre ¿Lobos de sangre? Hemos tenido que dejar de llamarnos Scouts Me parece bien chaval, no lo que sé Tenemos que quitar con energía fluya por el edificio hasta ese libro Tendrá que subir hasta el pararrayos del tejado Tome la llave Ok, vamos ¿Puedo llevar el cráneo otra vez? No Podría haberme matado Ya estás muerto No, no No No, no 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 No. Sí. Ah, bueno. Esa que la tormenta empeora. No puedo acercarme. Voy a afectar lo de luz y color. Voy a sacar el circuito con el cambio de la antena. Ahí tengo que identificar el circuito y conectar la antena de rayos. Eh... ¿Pero cuál es cuál? Supongo que todo va para allá. No lo tiro. ¿Aló? No sé. Ah, son rompecabezas de estos. No sé. 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 No sé.